La gente normalmente llega a los pies del Señor o por dolor o por una convicción muy grande. ¿Cuál fue tu caso? Por dolor. Mi hija Chase fue la que nos trajo al incómodo del Señor. Pero ella pasó por situaciones muy complicadas, entre ellos tuvo dos veces a punto de suicidarse. Y las dos veces que pasó eso, la mano de Dios estaba ahí. Entonces, a partir de esas situaciones es que yo empiezo a caminar en el sendero de Dios, dándole gracias por haberme dejado. Si lo hubiese sabido antes, lo hace antes. Mucho antes, claro. Oye, los últimos 16 años de mi vida que yo tengo a Jesús como mi Señor y Salvador han sido los mejores en todos los órdenes. Rescaté mi matrimonio, rescaté mis familias, rescaté mis hijos. Han sido los años más prósperos en todo el sentido de la palabra. Antes de aceptar al Señor, tú eras un hombre dominicano, infiel, parrandero. Yo tengo 33 años casado con Sinaida y nosotros hemos estado dos veces a punto de divorciar. Claro. Estos últimos 16 años han sido de fortaleza porque justo encontramos al Señor en un momento en que estábamos a punto de divorciar. Claro. A punto. Y que asumo que el 80% de esa culpa era tuya. Lógico. Por un tema de un machismo. No, era una infidelidad. Sí. Yo estaba en una infidelidad con una jovencita y entonces ella, esa jovencita, cometió el error de llamar a mi casa. Wow. Ese ha sido uno de los días más duros de mi vida. Porque ese día cuando ella llamó, mi esposa lo sabía. Pues las mujeres saben. Sí, claro. Pues no, hombre, ¿verdad? Entonces Sinaida se lo sospechaba, lo sabía, pero no tenía prueba. Y la prueba fue ahí. Y me puso mi dos hijas alante mío y ella me dio el teléfono. Y me dijo, te llamo tu novia. Mi hermano, eso de trágame tierra. Ese momento yo me sentí el hombre más. Y qué valiente, Eury, que tú tienes el dar el testimonio para tantos hombres también que arriesgan su vida, su matrimonio, su familia. O sea, que mi mujer y yo, a partir de que entramos a la iglesia, o sea, a partir de ahí el Señor restauró nuestro matrimonio. Claro. Y entonces nosotros decimos que estamos ahora dando por gracia lo que por gracia recibimos. Correcto. O sea, lo que el Señor hizo con mi matrimonio, yo quiero que lo haga con muchísimos matrimonios más. Un amante desbarata los matrimonios. Crea problemas, te crea tensión, te crea problemas en todos los hombres. A los hombres, tú sabes que una de las cosas fundamentales que nosotros hacemos es decirle a los matrimonios, y más en este tiempo de pandemia donde ha aumentado la violencia, donde ha aumentado la violencia. Lo mejor, lo más importante es tener una mujer y entregarse absolutamente a ella, como dice la Biblia. La Biblia dice en Efesios 5, 29, que el hombre que ama a su mujer a sí mismo se ama. Amén. Y que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esta noche en el Comedy Show de Me Gusta de Noche, yo te lo escucho, Eury Cabral. Eury, vamos a jugar un primer juego contigo. Vamos a ver. A mí me encantan los juegos. No, a mí también. Esto se llama Arma tu País. ¿Quién sería el presidente de la República? Va a pasar mucho tiempo para que haya un presidente que en ocho años pueda hacer todo lo que hizo Danilo por esta nación. ¿Quién sería el jefe de la policía de ese gobierno? Se llama Indalexio Cuello Espinosa. Es bueno. Bueno no, buenísimo. En este tiempo de pandemia donde la salud es primordial en el mundo, ¿quién sería el ministro de salud? ¿Tú sabes qué yo haría ahí? Buscaría en una de las universidades que mejor maneje la salud. Sí. A uno, uno o una, mujer o hombre, que mejor manejo haya tenido para enfrentar situaciones estando ahí. Me gusta. Obras públicas. ¿Tú sabes qué yo volvería a poner? A Pepín. A Ramón Pepín. Ministro de Agricultura. Tan importante la comunidad. Volvería a poner a Osmar Benítez. Vicepresidente de la República. Juan Ariel Jiménez. Banco Central. ¿Tú sabes qué yo haría? Hablaría con Valdea, ¿quién te recomienda? En Hacienda. A Paveliza, por Dios. Perfecto. Entonces, ¿quién va a recaudar el dinero? En la DGI. Luis Pérez, brillante. ¿A quién yo pondría en la Dirección Nacional de Investigaciones? ¿A quién? A un hermano y amigo también brillante. Se llama Robert de la Corte. Procurador. Yuris Rodríguez se llama. Yuris Rodríguez lo pondría, Yurito. ¿Y quita Miriam? Y tipo, Miriam, ya. ¿Tú me estás diciendo gente nueva? Ah, bueno. Ahí está, Arma tu país, de Euris Cabral. Vamos entonces en este momento. Este fue el, Euris. La licuadora se siente. Bueno, Euris, esto consiste en lo siguiente. Vamos a ver. Yo te voy a dar, del 1 al 6, hay ingredientes que son ingredientes secretos, que son buenos y malos. Tú vas a armar una batida y la que salga te la tienes que beber. Ay, mamá. Pero, esto ya va a depender de tu destreza y de la suerte. A ver cómo te sale. Encomiéndale tu adiós para que te ayude. Señor, ayúdame. Exacto. Dime tu primer ingrediente, del 1 al 6. Del 1 al 6, el 3. El 3. Chocolate. Chocolate. Ok. Chocolate. Perfecto. Dime tu ingrediente número 2, Euris. Mi ingrediente número 2 es el 2. Café. Sabe bien. Claro, además te vamos a ayudar con otra cosa. Ah, exacto. Perfecto. Euris, último. Espera, tómate tu tiempo. No vayas a ser que tu dañe. Sí, sí, sí. Porque el café con chocolate es riquísimo. Ok. Está bien. El 1. ¡Huevos! Ahí se lo dañamos. O sea, qué sabrá eso. O vas a ver a web pro. Pero mira, no es mala. Ayúdate, Euris. Vamos a poner un poco de leche. Ah, no, ya. Ahí se se arregló. Para que la bastida se basta mejor. La bastida. Mira. Se parece a la bastida de Francia. Ok, vamos a repasar lo que tiene tu batida, Euris. Vamos a ver. Huevo. Ok. Chocolate. Ok. Café. Ok. Y una pizca de leche. Vamos a ver a qué sabe. Ahí no es. Dale. Yo lo voy a probar. No, tú te lo vas a beber. Dale. Y... Es un hombre, hombre. Es un hombre. Esa fue la licuadora asesina del Comedy Show. Yes. Vamos a jugar entonces ahora. Dímelo en una palabra. Ok. Juan Luis Guerra. Extraordinario. El Alfa. Ayuda. Jack Veneno. Ejemplo. Cruz y Miniano. Ayuda. Yalán Rodríguez. Misericordia. Ok. Mel y Mel. La mermelada. Pensar. Fernando Jordan. No, pero a mí lo que me da es lástima. Santiago Mateo Alofoque. Hermano. Álvaro Alvelo. Maestro. Donald Trump. Inexperto. Figueroa Agosto. Pasado. Adolf Hitler. Nunca. Danilo Medina. Amigo. 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 No es mujer para quitarme a un hombre. ¿Qué? Yo se lo dije a Sinalia y Sinalia cuando la vio le dijo, te lo quité. Señora, le despedimos el COVID show de Me Gusta de Noche. Eury es irresistible a partir de hoy. Otra vuelta.